Dime una cosa, Miguel, ¿y cuándo llegaste a Palma? ¿Cuándo aterrizas tú en esta isla? Pues aterricé en el año 63 en Portopetro. ¿Y qué tal? ¿Cómo viviste ese cambio? Muy divino porque era un pueblo de pescadores, había tres familias y un cuartel de la Guardia Civil de solteros. Y enseguida viniste ya aquí al club porque te vean un montón de fotografías. Cuéntame, cuéntame un poco estas fotografías, por ejemplo, ¿dónde nos vienen? Yo vine a la Ciudad Jardín en el año 90 y ya después empecé a ir de excursiones cuando podía, muy poquitas. Empezabas a participar en el club en las excursiones, ¿no? Sí, porque mi suegra me anotaba. Dime una cosa, ¿y después qué hacías? Después, ¿por qué ahora? Yo sé que estás en la Junta Directiva, según me comentabas. ¿Quién fue que te invitó a entrar en la Junta Directiva del club? El domingo, el presidente actual. ¿Y cómo ha cambiado realmente de esos primeros años el club a cómo lo ves ahora hoy en estos momentos? Pues sí, hombre, hoy ha cambiado mucho. Sí, es que aquí eres un montón. En aquel tiempo no teníamos ni ordenador, teníamos un hispano libete y ahí está. Dale que te pego tiquitiquití. Ahí tiquití, yo hacía las relaciones de los socios a máquina. Claro que sí. Oye, y aquí veo que hacéis un montón de actividades. Y aunque tú dices que no participas tan directamente en ellas, porque están más en la parte de gestión, pero te veo en todos lados. Sí. Asambleas. Bueno, en las asambleas, claro. Claro que sí. Sí, sí, sí. Y esto que haga falta estar a la asamblea, a la del presidente, ahí estoy yo. Entrega de premios, fiestas, homenajes. No siempre detrás del presidente. Bueno, o sea, Miguel, un hombre activo de esta asociación de escaldión Robasa. Eso no, ostras. Muy bien, Miguel, pues enhorabuena. Pues muchas gracias. I una cosa, quant de pit per setmana feis gimnasia? Dos pies, dos pies. I aquí, com veus, fem estiraments, fem tota classe de moviments, perquè el nostre cos estigui sempre el millor possible en actiu. Que no mos acarrotem. M'he fixat, a més, que teniu música, som molt animades, a la gent se'n passa bé, no? Pues sí, a la gent se'n passa molt bé aquí, perquè, claro, no se fa una gimnàcia allòs sorda, una gimnàcia d'aixòs. Fa una gimnàcia alegre, aquesta noia procura que estigui a l'alcance de tota la gent que estem aquí, perquè, com veus, hi ha persones més majors, hi ha més joves, i unes, claro, poden resistir més que les altres, i llavors fem una cosa, procurem fer una cosa equilibrada. El David, molt bé, molt guapos a tots i a totes. Pues sí, pues sí. Jo no vull insistir, només m'agradaria veure-ho. Bueno, pues mirem-ho, si te sembla. I que, amor, llevan i que comenci. Vinga, eh? Vinga. 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 ¡Suscríbete al canal!